¿Qué es eso? Es una nave, Gustavo. Es muy grande. Arriba el cerro. Apagate la lua ahí, ¿te animás? Y la lua allá abajo. Ah, es impresionante, Marianela. Y allá abajo. Apagate la lua del fondo, Marianela. Esa, esa. Apagá esa, sí. Esa, esa. Si la apagas, no apagas. Sí, apagalas del piso. Apagala del fondo, Marianela. Ah, sí, impresionante. Nunca había visto. ¿Qué es eso? Es una nave, Gustavo. No te dije que apagas esa lua, Marianela. ¿Está firmando? Sí. ¿Puede decir que no hay una cantidad de gente subiendo con linternas? No, no. Apagame la luz del fondo, Marianela. Esta y aquel foco. ¿Ya? 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 No, no, Gustavo. No es tan... Esta de acá, esta de acá ahora. Pa, esto que estás viendo, Gustavo, no lo va a ver nunca más. Viste que es redondo, ¿no? Es un semicírculo. No está el círculo entero. Ahí está el cerro. No pueden ver. Y ahí se ve algo balado. Qué raro eso. ¿Tanta gente, decís vos, subiendo el cerro caminando? No, Gustavo. Esto no es gente, Gustavo. No, mirá esas luces, cómo brillan. Pero va descendiendo, Martín. Y están haciendo un zigzag, si te das cuenta. Tan rápido, Gustavo. Sí, pero fíjate que está haciendo un zigzag. Sí, pero mirá la rapidez que bajan. Estoy de acuerdo, sí. Sí, sí, pero eso es... No, no, ya te dije. Mirá qué focos deben tener si son gente, ¿no? Claro, ya estoy muy de acuerdo. Pero están haciendo un zigzag. Sí, sí. Sí, sí. Y hay algunos flashes. Muy grandes los flashes. Sí, son grandes, pero no hay nada redondo ahí en Martín. Están haciendo un zigzag, es como que viene uno todo el otro. O que se está yendo para el otro lado. Sí. Viste cómo hizo la luz, ¿viste? Sí. No hay gente. Sí. Sí, viene un zigzag. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien.